La carta del apóstol San Pablo a los Éfesis. Hijos, obedezcan a sus padres por amor al Señor, porque esto es justo. Honrarás a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento muy importante que lleva consigo esta promesa. Te irá bien y vivirás largo tiempo en la tierra. Padres, no exasperen a sus hijos, más bien fórmenlos y corríjanlos para educarlos bien, como el Señor quiere. Esclavos, obedezcan a sus amos de este mundo con docilidad, respeto y sencillez de corazón, como a Cristo. No solo cuando los están mirando, ni solo para quedar bien con ellos, sino como esclavos de Cristo, que cumplen de corazón la voluntad de Dios. Sírvanles, pues, de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, recordando que cada uno sea esclavo o libre. Será recompensado por el Señor, según el bien que haya hecho. Y ustedes, amos, correspondan a sus esclavos con una forma semejante. Absténganse, pues, de toda clase de amenazas, recordando que tanto ellos como ustedes tienen el mismo amo que está en los cielos y en el cual no hay favoritismos por una persona o por otra. El Señor es fiel a sus palabras. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. El Señor es fiel a sus palabras. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. El Señor es fiel a sus palabras. El Señor es fiel a sus palabras. Bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer. Endereza a los que ya se doblan. El Señor es fiel a sus palabras. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas, mientras seguía adelante, camino a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? Jesús le dijo, Esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Cuando el Señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán afuera llamando y rogando. Señor, ábrenos la puerta. Pero Él contestará, No los conozco, ni sé de dónde vienen. Entonces ustedes dirán, Pero comimos y bebimos contigo, y enseñaste en nuestras calles. Entonces Él responderá, Les digo que no sé quiénes son, ni de dónde vienen. Aléjense de mí, todos ustedes que hacen maldad. Habrá llanto y rechinar de dientes, porque verán a Abraham, y a Isaac, y a Jacob, junto con todos los profetas en el reino de Dios. Pero ustedes serán echados fuera. Y vendrán personas de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, del norte y del sur, para ocupar sus lugares en el reino de Dios. Y tomen en cuenta lo siguiente. Algunos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Y algunos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes.